¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es este oficio? Recolectar plantas medicinales. ¿Y desde cuándo haces esto? Mi familia o mi mamá hace mucho tiempo. Yo hace como unos 6, 7 años. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que hacen ustedes? y luego esto sale para el San Pedro cuando el jueves en la noche mañana también la mañana el día de jueves ya se sale por a las 7 y media de la mañana trabajar hasta las 5 ya se viene uno empacar todo lo que se cogió el día martes el día miércoles y el día jueves nosotros la verdad nosotros digamos vamos nosotros ya sabemos a dónde podemos entrar digamos por la orilla de los ríos del río donde vamos a ir hoy es por la orilla del río pasa el magdalena y por el la barribita desemboca el sumapas que esos son unos montes son montes y las digamos a veces cuando encontramos al dueño nosotros le damos plata que cuida él no se pone bravo porque nosotros entramos desde que uno no le haga daño ni nada entonces y eso para él es pura maleza y ¡Gracias! ¿Qué más plantas son de este lado? De este lado está el abrojo, está el bocado, está el guasimo, están los totumos, está el paraguay, la rama de yuca, que un diamor, naranja, que naranja agria, naranja grey, que arandano, olivo, chitató, martín galvis, que brusca, que marañón, a veces llevamos, cuando lo encargan a uno, a veces los paquetes, que la rama de anón, la rama de noni, de hartísimas clases llevamos, que un bejo cocaena, así, guapo, hartísimas clases eso es. A él no se le puede pelar todo alrededor, a él solamente se pela por una parte, no se le puede pelar todo. ¿Vuelve y bota cáscara? ¿Por ahí en cuánto tiempo él vuelve a botar otra vez cáscara? Por ahí en unos 4 meses ya tiene otra vez cáscara. ¿Ustedes saben que en 4 meses pueden venir otra vez aquí y ya tiene otra vez cáscara? Pero normalmente no se pela el mismo parque, hay muchos, hay muchísimos. Los que trabajamos aquí, digamos con mi suegra, casi somos todos de la familia. Los que le trabajamos a ella. Otros hijos, otros sobrinos, otros nietos. Cásitos, digamos, los que viven ahí en la casa casi ellos, nosotros somos los que recogemos la hierba. Porque eso es como una empresa que ella tiene, entonces, ella toda la vida ha tenido eso. Los hijos le ayudaban a ella, entonces los hijos. Hay unos que ya se fueron y consiguieron otro trabajo y entonces ya nosotros aprendimos. Este es el abrojo, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve? Para los bronquios. No. 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 No.